Mire, hay avances importantes rumbo a la autorización de la vacuna en contra del coronavirus en los Estados Unidos. Ariel Moutsatzos desde Washington nos tiene todos los detalles. Ariel, qué gusto saludarte, cuéntanos. Igualmente, Octavio. A ver, la vacuna todavía no ha sido autorizada. En Estados Unidos la tiene que autorizar la Agencia Federal Farmacéutica, mejor conocida como FDA. Sin embargo, un comité de expertos de la FDA interno acaba de emitir una opinión, una recomendación de que la vacuna sea autorizada. Esto lo que hace es poner a la vacuna más cerca de su autorización y supongo que en las próximas horas, puede ser hoy más tarde o mañana, quizás, la vacuna podría ser autorizada. Evidentemente, la FDA, para autorizarla, primero tiene que escuchar al Consejo de Expertos y tomar otras consideraciones. El Consejo de Expertos acaba de decir que sí recomiendan la autorización y el uso para mayores de 16 años de la vacuna de Pfizer, pero todavía no está autorizada. Digamos que entonces es el visto bueno interno antes de la autorización oficial. Esto sería una muy buena señal, como mencionas. Es una buena señal. Es una recomendación más que un visto bueno, pero sí, efectivamente, el Consejo Consultivo está entiendo esta recomendación, Octavio. Estamos al pendiente de cuándo la FDA va a autorizar ya la vacuna definitivamente. Bien, pues, estos avances rumbo a la autorización. Ariel Moussazos, gracias. Seguimos muy pendientes. Esto puede ser, como bien indicas, en los próximos minutos, en las próximas horas, pero cerca, la autorización cerca, no confirmada, de la FDA para la vacuna del coronavirus. Ariel, gracias. Abrazo fuerte. A ti y a la victoria. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.